Jim. Excimum very big. Lo voy a aprender como una verde, Lo voy a aprender como una verde. Lo voy a aprender como una verde, Tirándole lo pilares, pero yo no te devuelve. Lo voy a aprender como una verde, Tirándole lo pilares, pero yo no te devuelve. Tú estás buscando sonido porque no te busca. Ya no hay cherry para la juca Tú estás buscando sonido porque no te busca Ya no hay cherry para la juca Tú estás buscando sonido porque no te busca Saludos hermanos de Repoer Bueno gente, mira, voy a hablar de algo Que normalmente no suelo hablar Y es sobre mi artista favorito Dentro de la música urbana global Y es Daddy Yankee Muchas personas me han preguntado Sí, es verdad, me han preguntado Porque hay gente que dicen Muchos influencers, instagramers, youtubers Saludos, me han preguntado ¿Cuál? Muchas personas me han preguntado Acerca de cuál es mi... No, 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 a mí sí me lo han preguntado No es como le han preguntado a ustedes Ustedes son unos habladores Pero nada, bueno, son mitómanos Esa es la palabra Me han preguntado que cuál es mi artista favorito Y por qué traigo ese tema Bueno, fácil, porque en el día de ayer Vi que Looney Tune Looney estaba haciendo un live Y entró Pina Y Pina le dijo esto Mira Looney, cuando tú vayas A frontearte con uno de estos Productores por ahí Trata de que cuando tú pongas Un éxito de Yankee Eso que tú hiciste Trata de que esos hits Valgan por dos Y en el caso de la gasolina El himno nacional Pues ustedes saben muy bien Que la gasolina vale por 10 Dale papi Sigue terminando lo de Yankee Y ya tú sabes Óyeme maricón El próximo battle Que tú hagas con quien tú quieras Recuerda que las canciones de Yankee Son tan grandes Que cuentan por dos Cuando, oye Yo voy a hacer un battle Y cuando pongas la gasolina Respeto No, no, ya El himno nacional Ya se acabó Vale, mi artista favorito Siempre lo he dicho Siempre lo he mantenido Daddy Yankee Daddy Yankee Héctor el padre Para mí Sin lugar a dudas En los tiempos Vamos a decir Al principio del 2000 2004 2000 Bueno D.Y. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hasta que Héctor Cuando Héctor se retira De la música urbana Yo sentí Que los featuring Que las colaboraciones Que se hacían Con los urbanos de Puerto Rico Como que no me gustaban mucho Y en ese tiempo Yo dejé de escuchar Música urbana Porque empezaron a salir Artistas Que para mí eran De plástico Creo que En esa época De la nueva era Quizá un Joe Burrandi Arcángel Dragueto Si eran artistas Que tenían un nivel Que para mí En lo personal Se asimilaba O sea Se acercaba Al nivel De Tarjanki O sea A nivel de talento Quiero decir Porque a nivel de fama Sin lugar a duda Cuando Joe Burrandi Bueno Joe Burrandi Son viejísimos Pero cuando se pegan Con la gárgola En su año 2006 Ahí estaba Arcángel Creo que en la gárgola Remix También una teta Que me gustaba mucho Era Julio Voltio Julio Voltio Oh di Dios Julio Voltio Demasiado Julio Voltio Me encanta Que Julio Voltio Le metía Como un ritmo Así como Salsero Habían canciones De Julio Voltio Como que eran Con una melodía De salsa Quien ha escuchado A Julito Alimaña Ese tema Es una colaboración De Julio Voltio Y Tego Calderón Es una obra De alta nivel De música urbana No sé Quien lo produjo Voy a investigar Quien lo produjo Porque antes Nosotros no le prestaban Mucha atención A los productores Como ahora Antes era Es un reggaetón Lo hizo Looney Tunes Todo el mundo Decía que era Looney Tunes Que lo hacía casi todo Pero habían otros productores Que si hacían el trabajo De manera increíble Pero nada Aquí en República Dominicana Sin lugar a dudas Creo que el artista urbano Así como que Me ha gustado Desde siempre Ha sido Omega Omega El fuerte Siempre Creo que ha sido el artista urbano Que más He visto En vivo Ustedes quizás Me ha ido Pero hablo De los artistas urbanos Que canta un músico Bueno Creo que el alfa El alfa Se iluminó Del alfa Desde Desde Cacao Yo estoy siguiendo La música del alfa Cuando le hablo De que Escucho la música No es que Me pasó el diente Escuchando la música Sino que cuando Entro A la música urbana Si busco Canciones Busco del alfa Un poco de Omega Un poco de Daddy Yankee ¿Me entienden? Un poco de Arcángel Así De Wisin y Yandel De Héctor el fader Pero Lo importante aquí Es que ustedes me digan ¿Cuál es su artista favorito? Para mí Daddy Yankee Daddy Yankee Y si Héctor el fader Estuviera vivo A nivel musical Héctor el fader El artista No Héctor delgado Si no Héctor Si estuviera activo Realmente Para mí Héctor Se hubiera convertido En el artista urbano Más duro De la región O sea Durísimo Porque el tipo La tenía Pero La tenía O sea Era como Era como Jordan En su época Bueno Como Nebrón Porque siempre Había un Daddy Yankee Que estaba ahí Haciendo las cosas Dura 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 Y hubo un maleanteo Que nunca Permitió que Héctor Avanzara Realmente Pero nada Vamos a dejarlo De aquí Un día Que ustedes Hagan su Lista Puedan hacer Una lista De los artistas Urbanos Favoritos De la República Dominicana Y de Puerto Rico De Colombia De ustedes De Estados Unidos También Bueno si De Estados Unidos Mi favorito Siempre ha sido Siempre 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 Tupac No hay otro Parecido Parecido Si Pero real Real Tupac El número Uno El mejor Lo voy a aprender Como una verde Tirándole los pilares Pero yo no te devuelvo Al Jerry Lo voy a aprender Como una verde Al Jerry Lo voy a aprender Como una verde Al Jerry Lo voy a aprender Como una verde Tirándole los pilares Pero yo no te devuelvo Tú estás buscando sonido Porque no te buscas